Oye, pero sabemos que nuestro reportero estrella salió a ser de la suya. Anda paseando por ahí. Sabemos que anda en algún lugar. Nada más que eso, así que nos vamos a concentrar, le vamos a entregar toda nuestra energía para que no se nos vaya a cortar este contacto con este cabro chico que anda siendo de la suya. Maldadoso. Maldadoso este cabro, oye. Sí, a los choros, a los choros, dice. Y camina así, a los choros, a los choros. Y tira todo su... Pasarela, calla. Toda la pasarela. Ya. Vamos a ir. ¿Tomamos contacto, entonces? ¿Tomamos contacto con Mauricio? Vamos, Mauricio. Como dirían algunos, estamos donde el diablo perdió el poncho. Estamos en Talca, chico. No tenía idea que existía un pueblo así, pero estamos acá y llegamos hasta los hornitos de Mane, chiquillas. ¿Cómo estás, Francisca? ¿Cómo estás, Caterin? Me gustan tus datos, Caterin. Un abrazo. Geniales tus datos, geniales. Mira, vamos a conocer hoy día esta comida al paso que está acá en Talca, chico, porque se viene bueno. Tienen de todo el almuerzo, ya están casi listos y nosotros vamos a entrar para conocer a la tía Mane, como le digo yo de cariño, porque ya somos amigos, ya estuvimos conversando harto rato acá. ¿Cómo estás, señorita Mane? Muy bien. Acá para recibirlo. Oiga, ¿hace cuánto está este local aquí? Yo llevo... ...acá siete meses recién. ¿Siete meses recién? ¿Cómo ha sido el recibimiento del público? En Chile, chico. En Chile, chico. Fíjate que chico... Perdón, Chile, chico. Talca, chico, que Talca, chico, pertenece a Maule. Sí, pues. Pertenece a Maule, está hacia la cordillera. Esa es la aclaración. Cuando uno toma el camino aduado. Ah, perfecto. Sí, para allá es. Aclaración. Así que por eso estamos ahí medio complicaditos con la señal de internet, pero en cualquier minuto, ya nos quedan solamente once minutos para el mediodía. Esperemos. No nos vamos a dejar vencer por el internet. Jamás. Sino que... Jamás. Vamos que se puede. Mira, ahí está. Mauri, está por ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Dale, Mauri. Oye, ya estamos de vuelta a través de Vía Zoom. Ahora cambiamos. Mira lo que es la tecnología. La tecnología hoy está haciendo muchas cosas. Quedamos con la niña que era asistente social, va a estar haciendo su práctica. Y vine a ayudarle a la abuelita. Hoy yo la nombré como la niña de los hornitos, del estampado. Cuéntanos más de ti, amiga. Bueno, yo tengo 25 años. Siempre viví yo con mi abuela. Vamos a acostumbrar a estar las dos solitas. Tenemos una perrita igual. Y eso. ¿Cómo es el cambio de vivir acá de Talcachico? Una zona un poco alejada por lo que es la... ¿Cómo se dice? Las señales de teléfono e irse a Santiago. Yo prefiero totalmente estar acá que estar en Santiago. Estoy acostumbrada. Por eso. Pero para ti, ¿cómo fue llegar a Santiago? Es que igual yo llevo varios años allá estudiando. Estoy en quinto año de la carrera. Entonces igual estoy un poco acostumbrada a la... A las marchas, a las protestas. No, se va un poco miedo pero de todas maneras siempre prefiero que cuando llega el día viernes yo me tiro para acá y no me quedo en Santiago. Para acá donde es su abuelita. La abuelita que está aquí venga, vaya nomás. Ya está dándole vuelta a los porotos. Oye, que se ven buenos los porotos. ¿Qué daría yo por vivir por aquí cerca para comerme un plato de porotos? Hace tiempo que no como porotos y hay porotos con rentes, longanillas, choricillos. Ay, ay, ay. Qué buenos se ven, ¿cierto? Muy bueno, si hay gente que prefiere, bueno, no todo el mundo quiere porotos porque hay gente muy mañosita pero por decirle yo cocino 10 porciones puedo vender 6. Oye, le hago una consulta. Usted, es que cuando estábamos con la tecnología mediaverdida ella me dijo que los días lunes hace cazuela porque los hombres andan medios tritones. Claro, entonces todos prefieren sopa entonces yo siempre tengo los lunes cazuela de azobuco acá. Los lunes cazuela de azobuco con los martes legumbres puede ser. Legumbres también como decía harines con chuleta sofado viernes pescado frito mariscal. Viernes mariscal casi. Pescado frito. Pescado frito. Y domingo hay solamente empanada igual si me llaman cocinamos porque si alguien lo puede llamar le dice ¿sabe qué? Vamos cuatro personas los puede tener un platito por otro pero eso no hay problema porque yo estuve afuera y viendo están los porotos peladitos ya. Ah, sí, están listos. ¿Esos son porotos? Del año, son cosechados son ahora de este año. Usted dijo que se cambió hace siete meses antes estaba más para allá. Más arriba necesitó la verbena. La verbena, ¿cómo es la verbena? Porque nosotros no conocemos mucho de eso. La verbena es un fondo. Acá usted se vino así, dijo yo voy voy a poner mi local, me voy a lanzar con esto con mi arrabia al paso. Tuve un poco de miedo, ¿no? Nada de miedo porque yo sabía que siempre voy a la segura, que mi gente me iba a seguir porque es muy cortito el trayecto si dejé ahí diez minutos, cinco minutos. Diez minutos. Entonces a las doce parten los colaciones los almuerzos acá. Algún, por ejemplo, usted dijo que hay personas porfiadas. La Francisca de Almacea yo sé que no es porfiada porque come de todo, se come de todas las cosas así que no hay problema. La Caterina es más como ay no, ¿dónde estoy tomando jugo? Acepto jugo, ¿eh? Pero la Francisca se lo comió aquí y lo que hay usted va a comer. Pero por ejemplo si pasa la Caterina y dicen hay porotos ¿podría pedir algo especial? ¿Usted le hace en el momento algo especial? Sí, podría hacer una chuleta, algo rápido, unas papas fritas, algo rápido, puede ser, ¿sí? ¿Ves? ¿Ves Caterin? Que acá tienes que venir aquí puede invitar hasta tu hombre por tres mil en este proceso ensalada. Prefieren si hay pollo el pollo con ensalada, nomás ahí se les prepara, se les arregla. Yo soy criado y nacido en el campo y sé que en todas partes tienen que ir. Aquí de repente te va a dar un tecito frío, ¿no hay? No. No hay permiso para eso. No hay permiso, muy bien, hay que preguntar porque de repente yo soy hombre de campo, he trabajado en las viñas y cosechando, guay, a las seis de la mañana llegando a la casa a las chalas tarde levantándome para ir a cosechar, así que qué se creen, miren los músculos que tengo, más aseteaditos. Oiga, cuente uno más de ustedes. A ver, bueno, nosotros estamos acá hace siete meses porque decidimos vivir solitas, yo me separé de una pareja que tenía 30 años. No era lo mejor estar ahí como cuando te recrí, tienen cosas que ya no estamos como antes, que la gente... Claro, la mujer hoy en día está más... Y yo toda la vida he trabajado, entonces si me la ganaba solita porque tomamos la decisión y nos vinimos. Eso es bueno, todas las mujeres que están viendo la nota, ustedes tienen el poder, el sartén en las manos, como dicen, si trabajan, hacen todas las cosas, no dejen que un hombre la humillen, ustedes sacan adelante, si las mujeres son la voz del país, yo siempre lo he dicho. Y acá nos va mejor en el negocio, nos salió mejor todo porque tenemos estacionamientos y la gente, la mayoría que viene a almorzar acá es de gente de acá del sector, trabajadores, gente que andan en la pandemia ahora, cuando están en la cebolla, todas esas cosas ellos vienen a almorzar acá, entonces toda mi gente me conoce y me sigue. Entonces usted está separada, ¿hijos tiene? Una sola hija y cuatro nietos. ¿Cuatro nietos de la hija? Sí, una sola hija, ella es la mayor de mi hija. ¿Y dónde está su hija? Ella vive en Talca. Mádele un saludo a su hija en Talca porque nos están viendo en Talca. Sí, ya, pues salud, hija, aquí nos están entrevistando, estamos felices. Ahí está, ¿cómo está? ¿Cómo se llama su hija? Carolina. Carolina. Carolina, ¿dónde estará Carolina en Talca? Acá estamos con su hija que se llama? Tamara. Ay, a usted le gusta que le muestre todo, yo aquí no puedo. Ya, yo la abro, usted la reconoce. No, sí, fuego, fuego, concha, fuego, esa madre, dijo el otro, Rimal. Ay, que se ve rico, mira, mira cómo cobró, le da. Muestra rápido, le gusta la cara contigo, y acá está el otro. Ah, acá está, ya, de nuevo el pollito al jugo. Mira pollito al jugo. Oiga, ese pollito al jugo, ese pollito al jugo, ¿cómo es? ¿Qué ha sentido? ¿Qué presas hay ahí? Son dos pollos que hay ahí, dos pollos, pero se trozan y están los dos pollos enteros. Sí, porque yo veo la alita y la pesudita, y me voy a olvidar, esas, son sabrosas, la parte, los aviones, ¿cómo dicen? Acá tenemos el arroz. Mira el arroz, lo están haciendo. Porque como ya va con color, tú está ahí se mezcla. Ahí se mezcla. Oiga, felicitarla por esto, porque aquí, usted tiene los hornitos acá. ¿En qué momento usted dice que le voy a poner los hornitos de mano? Porque yo dije, mi trabajo es hacer empanaitos y estoy esperando que me hagan un horno afuera, con barro, para que tenga el cachepo, los hornitos de mano, me hicieron el pollo, pero me falta que me terminen, me vengan a hacer el horno. Falta que alguien venga a hacerle el horno, así que si alguien está ahí. ¿Qué es el maestro? ¿Qué es el materialito? ¿Qué es el materialito? Adorno, adorno. Sí, pero es que estos son industriales. Sí, pero son hornitos de los horno. uno está abajo y uno está arriba. Y pues arriba va abajo, y usted mira, ahí tiene todo. ¡Oh, qué rico! Nada, pues tía, felicitarla nomás. Mira, acá yo le voy a mostrar algo, me voy a correr solito. Aquí hay tomate. ¿Qué está pegada con el porote? Sí, está pegada con el porote, mira. Como pebre. Oye, aquí pico para todo, pico para alguno nomás. No, no le pregunto yo, porque... Para todo, vean. ¿Sabes? Oye, ahí, ahí nomás, nosotros acá contentos, consultar, ¿el pan es de panadería? No panadería, por el momento, que ¿sabe qué? No me sale a cuenta, hacer el pan amasado, porque está todo muy caro, el que gasta carísimo. ¿Cuándo? ¿Quién dijo? Si está todo barato. Chile es el país más barato del mundo. Ayer fui al supermercado, no le creía a la gente, 3.990 pesos, el litro de aceite. Vamos para acá, vamos para acá. Ya viene. Voy a ir al supermercado con 40, 50 lucas. Camina derecho nomás. Oye, y todas estas cositas bonitas, usted las tiene como de adorno. Los amigos vienen a almohar ya. ¿Qué es lo que vienen a comer? ¿Porotito o no? ¿No les gusta el poroto? Este es de los que no. Sí. Ahí tengo el pollo. ¿Ven? Esto yo hago la tortilla de rojo. Mira acá, claro. Aquí ya pueden ver. Yo he comprado los ladrillos y está el material para que me vengan a hacer el pollo. Aquí va a estar un pollito grande aquí. Esto después va a tener que ponerle techo para que no se le moje. Mira aquí. ¿Cómo te dirías con las tortillas rescoldo? Todo va a ganar pancito. Toma amasado. No va a ir ahí al lado el que yo quiero que me lo hagan de esos de tambor y me lo van a revocar con barro para que... Sí. ¿El horario? ¿De lunes a viernes, dijeron? ¿A las 12 partes de las colaciones? Sí. ¿De lunes a viernes van los almuerzos, las empanadas, empiezan a las 10 de la mañana ya hay empanadas. Sábado y domingo. ¿Dónde se casan los gringos? ¿Dónde estamos ubicados ya? Acá estamos ubicados en el sector Talcachico. ¿En Talcachico? Sí. En Talcachico. ¿Dónde da los datos? La gata y venimos por la orilla del río. Hoy terminamos aquí en Talcachetía. Nada, porque tiene muchas ganas de salir adelante y eso uno lo agradece. A mí me gusta, sobre todo a las abuelitas. ¿Cómo dice usted? Yo soy abuelita. Sí, ayer cumplí 60 años. 60. Joven, pues, señorita. Ayer estaba el cumpleaños, 4 de abril. 4 de abril, cumpleaños. Ya, pues, entonces le mandamos un saludo a toda la gente que está viendo la nota. Que vengan acá a los... ¡Ay, doni! ¡Ah, por doni! ¡Ay, me pisó! ¡Me mordió a mí el perro! No hace nada. No hace nada, lindo, bellito. Chacarro, chacarro, chacarro. Los mitos... Algo, algo, algo. No te ríes. No, no, no. Yo creo que la Francisca y la Gati tienen que estar muertes la risa y ya, pues, sí. Sí, yo tengo... Mira, ¿puedo enfocar ahí o no? No sé que no lo mordió, no, que ya no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Accidente laboral? Seis meses, seis meses. Se me regalona, ¿eh? Y entonces estás celoso donde este ganó al lado mío, ¿ves? Ah, su regalona. Sí, menos mal que no la agradezco, sino que... ¿Qué es lo que pasa aquí? Oiga, ya, pues, entonces dejamos a toda la gente invitada acá a Talca, chico. Ahí, ante el Camino Eduardo. Camino Eduardo. Usted va a encontrarse en los hornitos de Mane. La mejor pica, la mejor comida, va a tener colaciones desde las 12 del día hacia adelante. Todos los días, menú distinto. También, por supuesto, sábado y domingo, la mejor empanadita a mil pesos. ¿Qué? A mil pesos la empanada. Ya, pues, y de los hornitos de Mane, no sé. Ah, ya. ¿Para dónde me voy caminando? ¿Para el lechero o para allá? Mire. Me voy a caminar para allá, te voy a hacer caminar. Mira. Me voy a despedir. Ya, chao, tío, vengo al tiro yo. Mira, yo me voy a despedir a los choros. Para acá, ven, ven, pues. Ven, pues. A los choros. Ya. Ahí nos vamos, pato. A los choros. Chao. Chao, Cati. Chao, Alma. Vamos al tal casino. Chao, MC. Chao. Chao. Ahí se va a los choros, entonces, nuestro MC Beckham. Ya, y nosotros con esa imagen nos vamos, nos despedimos, nos encontramos mañana, si así lo permite, con otro programa más de Más Positivo. y la Más Positivo. Chao.